Una amiga me contó que a las seis pone la pop, la sigo, 101.5 Ella a mí me confesó, se pone de buen humor, yo no puedo aguantarme, prendo y le doy power El conductor viene del campo, viene del campo Sí, sí, nunca lo va a ocultar, su frase natural, todos lo escuchan y juntitos contestan El conductor viene del campo, viene del campo Sí, sí, nunca lo va a ocultar, su frase natural, todos lo escuchan y juntitos contestan Vamos a las palmas de todos arriba, vamos yo con las palmas, sí, tira mala Sabe Sergio Maravilla Martínez lo baila, ¿no? Bonasera Vamos a los dando la vueltita, ¿eh? Acá con Guerrita, tranqui, tante Más fuerte Más fuerte Porque este es un programa que te parte la bocha Cuando estás escuchando la risa se te explota Te gusta cuando China te pone a cantar el rap Te gusta cuando Blanca hace ra, ra, ra Rap, rap, China y su rap Rap, rap, blanca y su rap Rap, rap, China y su rap Rap, rap, blanca y su rap